Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos youtuberos? Estoy aquí con Mauricio. ¡Epa! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo, gente? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Mauricio de pasaje en mano, ¿eh? Exacto. Gracias, Jorge, por haberme invitado a este bonito canal, Cajes de Youtuber, que de hecho fue uno de los canales que me salió primero cuando realmente quise buscar algo de Paraguay. Salió Jorge y ahí pueden ver la reacción que hice en su canal, pero tremendo contenido. Para más reaccionó todo el video, o sea... Me comí, me comí los 20 minutos, ¿no? Sí, son 16 más o menos, pero con tu reacción y con todo que hacías pausas, fue un video largo, yo lo vi todito y la verdad que me emocionó. Y bueno, excelente el canal de Mauricio, acá les dejo también el video para que ustedes lo puedan ver. Vídeas. Sí, realmente genial. ¿Y estuviste acá en Paraguay? Primero, sí, es mi segunda vez en Paraguay, te cuento, la primera vez estuve solamente... estuve más que ahora, pero no recorrí casi nada. Estuve solamente en Ciudad del Este y Asunción. Pero ahora, en este segundo viaje, sí me hice unos viajesotes. Les recomiendo que se pasen al canal para que los puedan ver. Obvio, obvio. Esto ya... A todos los seguidores de Gaje que puedan ser también seguidores de Pasaje en Manos. Además viene de Perú, mira, acá vamos a hacer un programa difícil para nosotros. Y sabemos que Perú estábamos hablando de gastronomía... De primero, bueno, los que no vieron mis videos de Perú también les dejo acá. Para que vayan a ver lo que comimos, todo lo que comimos. Y realmente, una cosa era más rica que la otra. Pero bueno, acá le dije a Mauricio, vamos a comer carne paraguaya. Porque sí, en eso estábamos nosotros acá. Nos sentimos orgullosos de la carne en Paraguay. Así que venimos a La Cabrera, que para mí es uno de los mejores restaurantes que hay aquí de carnes. Que también tenemos un programa completo de acá, que lo pueden ver también sobre La Cabrera. Así que entramos. Entramos y yo sé que otra mejor persona que Jorge no ha podido ver. Jorge, mi estómago y mis gustos están en tus manos. Bueno, somos dos peruanos que vamos a probar. Hay doble exigencia. Y la especialista de la carne, no soy yo te diré, que es Evelyn. Porque yo soy más comida marina, pero ahí Evelyn te va a decir... Ya la gente conoce a Evelyn, siempre para comiendo en el canal, te diré. Que ella, ella te va a dar ahí la crítica. Ok, espectacular. Entramos a comer carne paraguaya, vamos. Más no olvidaré, cuñata y tu juramento, y si he de morir, sin volverte a ver... Bueno, ya estamos sentaditos acá en La Cabrera y bueno, esperamos. ¿Te gustó? Un pequeño menú, vamos a... Yo les voy a elegir. Yo les voy a contar qué vamos a comer. En modo dictador. En modo dictador. Así que para que coman algo, para que coman la carne paraguaya blanda y también permítanme que les voy a indicar la cocción de la carne también. A ver, a ver, yo sé que es importante la cocción de la carne para el sabor. Dependiendo del tipo de carne. O sea, cada carne tiene su cocción. Por ejemplo, la costilla normalmente tiene que estar bien cocida. Depende mucho del gusto. La mayoría de la gente cocciona así a largo tiempo en la parrilla. Ahora, de hecho, como te estaba comentando que el tema del asado en Paraguay es una cuestión de umbría. Entonces, cuanto más tiempo lograste cocinar tu costilla, más macho sucio. O sea, ¿cuánto tiempo estaba en la parrilla? Estaba 10 horas. No, eso ya... Te va a martes no más rato, ¿verdad? Pero te cuento, no, 4, 5 horas, 6 horas, voy a decir, al mediodía ya prenden su parrilla para la noche. Y por ejemplo, la tapa cuadrilla, sí, es una carne que tiene que comer jugosa. ¿Tres cuartos? Sí. A mí me gusta más a punto, que sería medio, más o menos. A lo que nosotros le llamamos acá. Tres cuartos ya es más cocida, sería un medio. ¿A ti te gusta punto medio? Claro, sí. Punto medio. Tres cuartos sería ya un poquito más cocida, ¿verdad? Y acá le llamamos a punto, le llamamos al punto medio. Ah, está doradita costada y está medio rojita. Más que sangre, el juguito bien, o sea, ya van a dar cuenta del punto, el punto correcto. Y después lo ha sido, que también es una carne también muy paraguaya, sí se come también un poco más cocida, ¿verdad? O sea, pero no tanto como la costilla, entonces, dependiendo mucho de esos puntos, ¿está bien? Muy bien. Vamos. Un mejor exportador, ¿no? Fíjense, fíjense, acá tenemos... Como que sepa tu viril, mayoneta con alioli y salsa criolla. Bueno, yo sé que ya habrán probado el mediu, estoy seguro que ya lo habrán dicho. Y la chiva, porque es imposible venir a Paraguay, lo primero que te tiran en tu cara, la chiva y el mediu. Chiva, ya. Obviamente llegaron a Paraguay y ya comieron el mediu, ya comieron el mediu, ya comieron el mediu, pero pueden un poquito la de acá. Hay que recalcar que hemos estado 22 días en tu país y sí, tienes razón, la chiva, ¡pum! No, eso es, llegas y te tiran en la cara, ¿verdad? O sea, eso es... Pero nos encanta que tenga variantes, chiva sohó, chiva huazú, y eso es más preparado, porque, digamos, la gente piensa que el chiva es como un pan, ¿no? En realidad, ni siquiera no hace falta irse, diríamos, o comer mucha cantidad de chiva, o lo que está haciendo, que en la misma chiva, dependiendo de donde vayas, es diferente, inclusive de chiva que son muy diferentes, o sea, tenemos una que es mucho más chiclosa, más chiclosa, que acá se le llama kajají, de hecho, se habrán dado cuenta que muchos términos tienen guanayna, muchos términos guanayna, bueno, kajají, que es más estirado y después están las chivas un poco más sequitas, ok, ok, bueno, bueno, prueben, prueben, prueben el mediu, prueben el mediu, que así como está, está muy rico, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a probar el mediu, la chiquita de la cabrera, con la manito, a ver si es que la mano de la donia es mucho mejor que la mano de la cabrera. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Sabes qué me gusta? Se mantiene el queso y la temperatura calientita, porque he probado el mediu frío, frío, no, no, es que el mediu no se puede comer frío, ahí está el problema, el mediu tiene que comerse caliente, no, no, nos los han dado frío y les cambia el sabor bastante, pero buenazo, fuera de cámara te voy a hacer algunas cosas. Está gruesito, está bueno, está bueno. Sí, yo también quiero uno. No, es buenazo. Acá, acá, el peruano probando la chip. ¿Te gustó? Sí, la acción ya está. ¿Está? Está buena. ¿Sabes qué siento? Que está recién hecho. ¿Está? No estoy recién hecha. Es que acá se hace todo, el mediu, la misma cosa se hace ahora. Y me había pasado que con otras chipas, probaba y que ya estaba fría por dentro. yo soy el único culpable de todo esto porque me hubiese llamado a mí desde el comienzo y aquí es lo que quede claro que hablamos antes que venga mauricio y yo le dije hablar primero conmigo y no me hizo caso quedó para última hora pero por lo que terminamos bien está bien está bien está muy rico mejor que estábamos hablando detrás de cámara que me comenta que así tengamos poco tiempo visitemos lo que identifica al lugar en este paraguay comer un buen asado una buena chica pero una buena gente atrevida hay gusto y bueno ahora pedimos las piensas como está la cuestión estaba tanto bien fría bien fría bien fría y lo que nos está contando jorge es que esta cervecita se tiene que mantener a cero grados para que yo le pregunté pero por qué la champañera porque esa necesidad si estamos a cuánto si estamos con 13 grados fresco para paraguay 40 grados estamos hablando acá afuera acá afuera no vamos a poder estar sin aire acondicionado a esta hora imposible es imposible solamente a la noche por eso fíjense como viste viste los ventiladores obviamente ahora no se usa en todo el invierno pero cuando estamos los meses más calientes son diciembre enero febrero esos tres meses son de calor horno horno y entonces estar estar sentado a un lugar comiendo sin aire acondicionado es imposible y de hecho si te sentas afuera es solamente a la noche que puede ser que no haga tanto calor pero igual hace calor hay días que pueden hacer calor 338 grados a las 12 en la noche estamos hablando de ese nivel no es que baja y hay mucha humedad encima yo volvería o sea justo estábamos hablando de que volveríamos o no al destino yo volvería a paraguay para diciembre y enero febrero ya está tenés que venir y por supuesto me contratar primero a mí antes de salir con jorge de cabeza yo te digo jorge haz mi itinerario así te la pongo con mucho gusto con mucho gusto con mucho gusto con mucho gusto bueno vamos seguimos dos semanas volverá en diciembre a paraguay espectacular bueno ok vamos a ver todo lo que tenemos acá está el vacío el vacío trajimos una sopa y me parece que pidieron una chip también bueno vamos a ir probando qué tal esto es el vacío esto es muy tradicional acá jorge nos explicará que nos han traído está bien allá está la sopa paraguaya que vamos a cortar allá está en la tapa cuadril o el brasil le llaman picaña también corte que también usan pero acá se usa tapa cuadrillo y acá está nuestra querida mandioquita ahora y esto es esto es queso con choclo que también es muy rico la primera fue suavecito acabo de hacer esto y se cortó así así mismo comer carne paraguaya y este es el punto de la tapa cuadrillo correcta es como sale ese juguito no se rama como sale ese juguito ese punto medio le llaman eso es apuntó a punto completo completa arriba y desesperante ya no quiero verte bueno agarra una picaña si vamos al mismo que te pareció si vamos a probar la picaña o el cuarto cuadrillo tapa cuadril vamos a agarrar miren esta pintaza que tienen por punto a punto a punto a punto señoras y señores de hecho que vamos a intentar el cuchillo así hoy por dios y ahí directo a la boca bueno aquí los peruanos parece que están entusiasmados con la comida está bueno está bueno está bueno también con harina de maíz se hacen cebollas de no puedes con el cuchillo la mano igual como quieras aviéntala viendo ahí la parte del queso huele muy rico es una especie de suplema hombre se siente pero esto es súper tradicional o sea la sopa paraguaya es ya con la chipa y el vellido estamos hablando de cosas súper súper tradicionales ahora voy a probar la sopa bueno sabes que se siente que voy a decir otra vez cuando yo con mi sopa paraguaya aparte de que la soledad era dura y seca no 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 porque no me llamaste a mí porque este vídeo va a ser un vídeo de queja de mauricio cuando se equivocó totalmente venía bravo y éste va a ser como no venir a paraguay ahora vamos a probar ahora vamos a probar ya sé que es la sopa paraguaya sé que es sólida pero no necesariamente tiene que ser dura delicioso para todos los extranjeros que van a ver también este vídeo sepan que hay lugares y hay lugares para comer las cosas y esto está delicioso vamos a ver si puede decidir entre la chipa basura y la sopa paraguaya pues va a estar difícil basta no te cuento es difícil muy 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 y esto se hace con choclo fíjense con el choco grande está con el grano grande no es harina verdad es choclo bueno estamos acá ya sol sol pero no nos sentimos calor porque estamos espectacular y cerrando acá en la cabrera así que quiero que esté aquí mauricio y nuestros amigos peruanos nos cuenten a ver de la manera más simple posible como sintieron la comida paraguaya en conclusión para mí ha sido la mejor experiencia comiendo carne que he tenido en cortos 25 años niño es un niño y en otro país del mundo lo dudo que pero bueno aquí paraguay es estado más de 20 países para probar la carne paraguaya y de verdad que me encantó y el resto de las cosas como lo vieron yo soy yo soy muy bien muy bien acá va a estar complicado el tema ya los comentarios te van a poner si es correcto no es correcto bueno estamos cerrando este almuerzo bueno mis queridos youtuberos vamos a cerrar acá porque acá hay mucho solcito ahora vamos a cerrar este programa acá en la carrera con nuestros amigos peruanos comiendo comida paraguaya carne paraguaya placer espero que les haya gustado muchísimo y bueno dijeron que van a volver a paraguay y ahora si van a ser más inteligentes me van a llamar antes la primera opción a primera opción entonces nos vemos y nos encontramos en algún otro lugar no sé dónde no sé cuándo sigan sigan a moricio y a su canal que está espectacular sigan a mí en las redes vamos a dejar acá toda la descripción de todas las cuestiones y nos vemos y